Hola chavales, aquí me hace mal 8, comentando un nuevo live en 2.0 Y vamos a jugar en Nuketown Con mi cuenta secundaria, si me queréis agregar tendréis la idea en la descripción Si no paráis el vídeo lo veis y si no os la digo en un plin Y vamos a jugar con la Scarache, ahí ya habéis visto la clase Es la única arma que tengo porque esta cuenta era solo a Sniper Pero mira, he decidido subirme a esta y vamos a darle cañita A ver si me puedo sacar al menos las rachas una vez o dos o tres Y si me saco cuatro ya, perfecto Y hacemos una buena partida Y por qué hablo tan rápido, por eso gilbollar Eh, uno por ahí Espera que llevan silenciador De todo llevan ahí, mirad, mirad, mirad el humito Mirad el humito señores Bueno, llevamos dos Tres Uy, me dejáis respirar por favor Gracias Vaya baja Vamos a ver si hay alguien ahí arriba, nada Nos metemos rápido por aquí Pim y subimos para arriba No hay nadie Nadie sube por aquí Vale, alcanzamos 6-0 Tenemos uno aquí abajo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh my God! ¡Fuckin! 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 por mi cuenta secundaria de mierda que me llevo nooo oh madre mia señores madre mia madre le doy el c4 que si no me mata ese pavo ah si que llevo ca lo sabia que me mataba lo sabia lo sabia estoy muy frenético tio no casi me mata para rascar el mostacho no podia salir tio no podia salir dios mi corazon ah bendito sea franco oh my god no puta escopeta puta escopeta no dios noo puto franco que liada que liada no que liada no 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 bueno no lo tengo retocado racha de 20 impresionante impresionante me ha encantado oh my god oh my god que frenética like favoritos si no vamos al siguiente video si quieres ver si quieres ver puro espectaculo click aquí para ver el video anterior si queréis ver puro show click en video aleatorio calla pringao como que pringao anda